Hola, hola, buenas tardes. Aquí haciéndoles un video para enseñarles cómo se... cómo estamos nosotros aquí en Los Ángeles. Aún no está lloviendo como le decían que iba a estar lloviendo. Pero creo que un poco de lluvia, ya que estaban muy secas, de tanta calor que teníamos, no les caerá tan mal. Pero pues sí tengo pendiente porque pues parece que va a llover todo el día. Todo el día hasta el día de mañana. Entonces pues vamos a ver, aquí las vamos a dejar a ella por los pronto. Aquí quité algunas, algunas de las que corté, porque recuérdense que corté algunas o las tuve que quitar y guardarlas. Pero pues aquí estamos. Les voy a enseñar un poquito de cómo están y cómo las hemos puesto. Ellas están así. Y pues aquí estamos. Les voy a enseñar aquí atrás cómo pusimos todo. Tenemos un desastre porque pues tuvimos que amontonar todo, ¿verdad? Pero miren, a ellas las sacamos para que se mojaran un rato con la lluvia. Y voy a enseñarles un poquito acá atrás. Y pues así luce aquí atrás. Tuvimos que, por los aires, dijeron que iban a hacer mucho aire. Tuvimos que utilizar la área donde hacemos nuestros ejercicios. Mis sobrinos, mis sobrinos, mi hija, todos están aquí, hacen sus ejercicios ellos. Y pues tuve que utilizar su área de ellos. Miren. Entonces, sí, aquí pues amontonamos todo. Todo está amontonado. Pero nuestras bellezas es lo que más me preocupaba. Tuvimos que amontonar todo aquí. Y esperemos que no haya tanto aire para que no se nos vaya a romper la lona otra vez. Pero pues como saben, tuvimos primero un mucha calor. Y miren, el plástico pues desgraciadamente se rompió. Y ahorita con la lluvia, pues para allá no me puedo pasar. Pero por tanta planta que, bueno, creo que sí vamos a poder pasarnos. Espérenme un tantito. Moverlas aquí para poderme pasar. Porque tenemos todo amontonado. Miren. Aquí ya no vamos a poner plástico. Porque miren, con el sol, pues ahorita con la lluvia se está cayendo. Sí. Aquí lo rompió. Entonces, estamos tratando de protegerlas un poquito. Pero todo, todo está amontonado por la lluvia. Lo poquito que podamos, ¿verdad? Vamos a amontonarlo. La casita no la abrimos. Está cerrada. Y pues a ver, a ver cómo nos... Todo el plástico pues se rompió. Y pues a ver cómo nos llega la lluvia y qué es lo que queda, ¿verdad? Pero con el favor de Dios, pues que no se vaya a venir los aires para que no nos vaya a afectar tanto. Bueno, pues quería enseñarles un poquito de cómo tenemos aquí. Y pues a todos los que tengo sus envíos, ahí están. Nos estaré enviando hasta posiblemente el martes. Porque pues mañana también va a llover. Y no sé si vamos a poder empacar porque no tengo área donde empacar. Entonces, estarán... Las estaremos enviando posiblemente hasta el martes. Bueno, pues quería enseñarles un poquito de cómo estamos ahorita. Y pues que Dios nos proteja, ¿verdad? Con esta tormenta que nos viene. Cuídense mucho. Y gracias por seguirnos. Y por siempre estar al tanto con nosotros. Y mandándose los mensajes tan cariñosos para nosotras. Para mí y mami. Gracias. Que estén bien. Hasta luego.